Hola, ¿cómo estás perro? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a este tu canal. Estamos aquí para continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Hemos reventado al Real Madrid en Champions, hemos reventado al Perú San Germán en Champions, hemos reventado a tu prima y no precisamente en Champions. Hemos marcado dos de los mejores goles de la historia de FIFA, por lo menos para mí. Y hoy estamos aquí para terminar nuestro trabajo, tenemos que reventar la Champions League. Pero antes de empezar, como siempre, te recomiendo que le des al like, que te suscribas y que me sigas por aquí. ¿Por qué? Porque lo juego en directo. Así que por favor, dale al like, suscríbete y ya está. Y el consejito del día, vamos a por ello. Mi consejito del día es que no malgastes agua, no te duches, por favor. El olor corporal es una de las cosas más atractivas que tiene nuestro cuerpo humano. Yo llevo sin ducharme más de cuatro años y la verdad huele a Paco Rabanne, a Gucci, a Dior, huele de locos. Así que empieza a no ducharte y ya verás como la gente te empieza a felicitar por el olor. Ese es mi consejito. Ahorra en agua, ahorra en perfume. Volvieron, te la comiste. Antes de comenzar, quería recordar que la ida de las semifinales perdimos 3-1 contra el Real Madrid en el Bernabéu. Así que toca jugar contra el Newcastle en Liga y lo siguiente va a ser intentar remontar al Real Madrid en Champions, reto 100% imposible, y llegar a la final. No quiero ni imaginarme lo que pasaría si remonto al Real Madrid y encima luego pecheo la final. Así que venga, paso a paso, vamos a reventar al Newcastle y a por el Real Madrid. Estamos reventadísimos, tío. Voy a intentar jugar solo la primera parte y vamos a la nevera. No sé cuál es el récord de goles, creo que lo hizo Haaland en la Premier League, pero no me acuerdo cuántos. O sea, estoy segurísimo que lo hizo Haaland, pero no me acuerdo de cuántos metió. Creo que este año no vamos a llegar ni de coña, pero lo que tenemos que pensar es si vamos a seguir en el Arsenal para poder ganar el Balón de Oro, porque ya saben que si cambiamos de equipo... ¡Al palo! Ya saben que si cambiamos de equipo, pues no suman los números FIFA, no sé por qué. Así que tenemos dos opciones, quedarnos en el Arsenal e intentar ir a por el Balón de Oro o no vamos a otra liga y vamos a ganar otra gran liga con Galicia. Nuestro reto es ganar las cinco grandes ligas, así que de momento tenemos dos porque ya hemos ganado la Premier. ¿Qué pasa ahí? Demela en banda. Esa es. Me voy a marcar un cristiano, ¿eh? Un cristianito. Sin tilteos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Dámelas largo! ¡Buenísima, perro! ¡Uy, qué bien! ¡Qué bien lo hice! ¡Exterior! No sé ni qué coño hice. Ahora es la hora. ¿Qué esperan? ¡Uf! ¡Domada! ¡Toma! ¡Ay, qué pasecito te di! Algunos me habéis dicho que para ser Balón de Oro tengo que ser también el máximo asistente. Yo lo veo bastante complicado, ¿eh? ¿Qué tenía fuera de juego este hombre? Medio cuerpo, justo. Pero eso no sé si es verdad. No sé si es verdad que tengo que ser máximo goleador y además máximo asistente para ganar el Balón de Oro y ganar por lo menos tres títulos y tener más de 90 de media. Me parece un abuso para que te den el Balón de Oro. Si marco 50 goles, tío, en todas las competiciones y encima gano la Champions y la Liga, yo creo que ya es suficiente, ¿no? ¡Qué rica! ¡Qué rica! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja, árbitro! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! Si no saca roja, este partido se ha comprado. ¡Nada, tío! ¡Al hombre bot! ¡Amarilla! Esto es solo amarilla, de verdad. Si no venía por la pelota. Soy el mejor lanzador de faltas de la historia de este juego. No quiero ningún comentario sobre eso. Me tengo que ver tutoriales de falta, lo sé. ¡Otra vez al palo de atrás y luego al portero! ¡Vaya pinball! ¡Déme la huevudos! ¡Huevudos! ¿Qué va a hacer Odegard? ¡Qué bien Odegard! ¡Qué bien Odegard! ¡Qué bien Odegard! ¡Qué bien Odegard! ¡Qué bien Odegard desde fuera del área! ¡Qué rico tú! Muy bien. Bien sabroso el pase, pero más rico la definición. Un poco cantada de portero. Le iba al palo corto, sinceramente. Arteta, no lo celebre tanto que ha sido cantada, crack. ¿Cuántos goles llevamos? Por favor, tírenme la data. Voy a intentar marcar el segundo rápido y si no puedo en el 60-60 y poco, pido el cambio. Porque es que realmente estoy en la mierda. Aún así, tú fíjate la velocidad con la que salimos, ¿eh? ¡Toma! ¡Qué rico! ¡Saca! ¡Uf! ¡Ah, bueno! ¡Joao Pedro! ¿Sale por quién? Por Botman, el que me intentó matar. ¡Ah, no! Salió por Parkinson. Grandísimo apellido, banda. La verdad, ese manín no tembló a la hora de meterme este gol. ¡No, Joao Pedro! Justo el que salía. ¡Hostia, tú! No sé qué hacer, sinceramente. No sé si pedir cambio o poner el pecho y soy jugador leyenda de este equipo ahora mismo. ¡Hostia, tú! Si meten, pido cambio. Si meten, pido cambio. Menos mal. Habría molado jugar algún modo carrera también en el Newcastle. Lo único que jugamos en el Newcastle fue, si no me equivoco, el camino con Alex Hunter. ¿Quién viene? Tío, no viene nadie. Toma. Claro. Va, me voy metiendo, me voy metiendo. Que soy delantero. Delantero centro. Delantero matador. Delantero pichichi. ¡Cuálgala! ¡Es buenísima! ¡Hostia, tú cómo salvó este perro! ¡Sí! ¡Uf! El chilenas volvió. ¡Qué espectacular, tío! Y si le puedo arrancar la cabeza a un rival de un patadón, mejor todavía. Espérate, tengo un plan. Tengo un plan. No tengo nada. Minuto 81. Me quiero cortar los huevos si no me meten ahora, ¿eh? Si no me meten ahora me corto los huevos, de verdad. ¡Ay, Joao Pedro! ¡Toma! ¡Qué bien te vi! ¡Qué bien te vi! ¡Ahora sí! ¡Estoy solo en el medio, payaso! ¡Qué buena! Odegaard, tienes que hacerlo tú. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué asistencia más buena, tío! Se la di a Odegaard, pero apareció Saka, así que me la pela. ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! Y una asistencia que sumamos de numeritos. Brutal. Hemos hecho una contra letal, sinceramente, ¿eh? Contra 10-10. ¡Vale, vale, vale! Se pita el final, chicos. 1-2. Asistencia de Galicia Junior en la Saka y Galicia Junior en el 45. Más 3. Ahora se viene lo bueno. Se puso el menú modo Champions. Y Martín Odegaard, líder de asistencias. 10 asistencias de 36 partidos. Tampoco son muchas. Y en Champions también somos máximos goleadores. 12 goles en 11 partidos. Ahí toca un Ferran Torres porque lleva 11 y está jugando también las semis. Y puede jugar la final. Nos lo puede levantar Ferran Torres el tiburón. Así que tenemos que meter sí o sí contra Real Madrid. Descansa, por favor, descansa. Llega full equip. Llega full equip a este partido, cabrón. Estamos muy pochos, tío. Muy pochos. Ay, señor. Y 1-3 de global. Quien tenga miedo a morir que no nazca. Vamos a por ellos. Si hay un jugador que lo pueda hacer, soy yo. Así que mentalidad de tiburón. Le rezo a todos los dioses. Le rezo a todos los chamanes del chat. Le rezo a tu prima. A tu prima le rezo, pero de rodillas, además. Por favor, saca. Saca. ¡Oh! Por favor. Coge la pelota. Coge la pelota. Coge la pelota. 2-3 de global. La primera que tenemos. Les hemos meado en la cara. Están cagados. Están cagadísimos, tío. Joder. Estas son las típicas pelotas que se me iban a Marte. Y mira cómo ha entrado ahora y cómo ha bajado la folla seca. Increíble, tío. Increíble. Qué bien empezamos. Te la comiste, jirafa. Te la comiste, jirafa. Vinicius. Vinicius. Estás cagado, Vinicius. Estás cagado. Te voy a comer, hermano. Si metemos otro, estamos en empate. ¡Ay, qué parada! ¡Ay, qué parada, tío! Salimos modo diablísimo. Odegaard. Qué bueno eres, niño. Va a hacer el mejor partido de su vida. Courtois va a hacer el mejor partido de su vida. Se ha hecho ya dos paradones. Chiren al Real Madrid en semifinales de Champions Spuskas. ¡No! Chicos, estamos mufados. Estamos mufados. Va a ser imposible ganar este partido. Va a ser imposible ganar este partido, tío. Estamos mufadísimos. No hay otra. Dios, tío. Por favor. Llega a entrar ese gol y me corto los huevos. Estamos muertos, eh. Estamos muertos. No podemos con el culo. Vale, 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 vale. Ya salgo yo. Ya salgo yo. Ay, es que no... ¡Dale, cabrón! No tenemos nada de resistencia, tío. Si tuviésemos resistencia nos habríamos comido al lateral. Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, vale. Buena defensa, buena defensa, buena defensa. Y esta la gano yo arriba, pa. Esa es. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Piensa cosas chingonas. No que estoy en fuera de juego ya. Qué rico. Centra. Man. ¡Vámonos! Empatamos. Empatamos las semis. Empatamos las semis. Qué épico, tío. Uf, me va el corazón a 100.000, te lo juro. Me va el corazón a 100.000. Digo, esta es la típica que no meto ni de coña. Pues toma cabezón. Toma cabezón. Sirvió de algo subir unos tantos puntos de cabeza, pibes. Mira, mira, mira. Imperial. Imperial. Nada que hacer para Courtois. La buena noticia. Empatamos eliminatoria. La mala. Estamos acabados físicamente. Literal. Estamos ya con la barrita. Pero bajísima. He eliminado al PSG. Estoy remontando al Real Madrid. Por lo menos igualando. Es la Champions más épica de la historia de un Galicia. Si llegamos a la final y la ganamos va a ser totalmente increíble. ¡Ay, qué tirito! Cuidado, no te hagas daño con ese tirito, ¿eh? ¡Ay, qué fuerte le pegaste! ¡Buah, buah, buah! ¡Cagó! 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 ¡No! Me falta el último toque, tío. Me sobró el último toque. Bien, 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 saca. ¡Toma! ¡Uh, están cagados! ¡Están cagados! ¡Están cagaditos! ¡Van en pañales! ¡Árbitro, pita el descanso, por favor! ¡Se cumplió el minuto, árbitro! ¡Se cumplió el minuto, pita el descanso! ¡Bien, bien, bien, porterín! ¡Bien, porterín! Ahora sí que pitas el descanso, ¿eh, perro? Ahora sí, antes no. 45 minutos para hacer historia. Si metemos un gol y aguantamos el resultado, estamos en una final de Champions. Eliminando al Real Madrid y eliminando al Perú-San Germán. Siendo máximo goleador. Siendo total ídolo de este Arsenal. Haciendo total historia después de ganar, además, la Premier. Porque venimos de ser campeones de la Premier. Lo malo, estamos reventados. Debería haber opción, en el modo carrera, que no la hay, de que te dé descanso el entrenador, tío. No es normal que, aunque sea simulando el partido, lo juegues. Tu jugador se revienta. ¡Uf! ¡Al suelo! ¡Al suelo ese man! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Cómo que viene la policía, tío? Es que no tengo resistencia. No tengo resistencia. ¡Toma! ¡Ay, chaval! Ahí es donde somos letales. Tenemos que seguir haciendo esas jugaditas. Aguantar la pelota, que el Madrid se vuelque arriba y hacerle la contra. Con disparo lejano de mar lo tenemos super easy. Pero es que mira, 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 mira. Es que no puedo con los huevos. Estoy sprintando y aún así mira cómo voy. No, 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 no. No podemos cubrir tan mal, tío. No podemos defender tan mal. Uy, Ancherotti, que te está buscando Hacienda. Cuidado. Poca broma, ¿eh? Le está buscando Hacienda. Y cambian a Odegaard. ¡Uf! De verdad. No puedo más. Dios le da sus mejores batallas a sus peores guerreros. O algo así era. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! Va, 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 chicos, por favor. Por favor. Si gano este partido, todo el mundo suscrito, ¿eh? Todo el mundo que esté viendo esto se tiene que suscribir como apoyo, de verdad. ¡Uf! ¡No salió, árbitro! Y vamos a hacer la contra letal. ¡Qué bien! ¡Tampoco ha salido, árbitro! ¡Tú, que quedan 10 minutos! No puedo con los huevos, tío. No puedo con los huevos. Mira, mira, mira. Estoy corriendo así a mi máximo nivel, ¿eh? A mi máximo nivel estoy corriendo. Mira, mira, mira. Me cagué. Me cagué, sinceramente. Por favor. ¡Vamos, carajo! ¡Dios mío, tío! ¡Dios mío! Me va a dar un chungo al corazón. Me va a dar un chungo al corazón. Nos vamos a la prórroga, tú. Nos vamos a la prórroga. No si antes puedo marcar. Yo todavía tengo esperanza. ¡Hostia, tuve, Picardo! ¡Hack-trick! En las vueltas de semi, si no hubiese marcado Rodrigo, habría sido una remontada espectacular. Pero como somos así de gafes... ¡Cat! 15 goles en 13 partidos. ¡Jódeme más! ¡Jódeme más esta vida, que encima no me van a dar el balón de oro! ¡Oye, árbitro, eso falta! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez, otra vez! ¡Menos mal, menos mal! ¡Aprendimos! ¡Adiós, adiós el portero! ¡No vamos a la prórroga, tíos! ¡No vamos a la prórroga! Dime que hemos mejorado un poquito de resistencia. Por lo menos que hemos descansado, ¿eh? Hemos descansado 10 minutitos en la prórroga. Me voy a quedar de palmero, tío. No voy a hacer nada. Me voy a quedar arriba en la que me llegue. La tengo que correr, luchar y poco más. No puedo hacer mucho más. ¡No, no, 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 no! ¡Oye, no, 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 no! ¡Menos mal, menos mal! ¡Arriba, arriba, arriba! La lucho yo. Sí, yo me mato con los de arriba. No te preocupes. Yo me mato. Lo único que tienes que hacer es defender los otros 10. Yo arriba solo me pego con todo el mundo. Sí, 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 sí. ¡Es que no llego, tío! Tengo que... ¡Uy, qué patada lo metí! ¡Es que no llego! Confiamos en el zapatazo. No hay otra. ¿Pero qué hace ese tío solo en el medio? ¿Y Bellingham? ¡Ay, Pierito, hincapié con el penal! Piero, me has jodido la vida. Me has jodido el año. ¡Ay, qué penalti, Piero! ¡Se me ha caído hasta el mando! ¡Jódete! Nada, chicos. Nada, chicos. Nada, chicos. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y es que vayamos a la final. ¡Uf! Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, tío. Si yo voy a estar fresco ahí, me meo a Militao. Mira, que lleguen los penaltis ya, tío. Si lleguen los penaltis ya, increíble, de verdad. Luego ya veremos qué hacemos. Pero es que no puedo más. Me va a dar un ataque al corazón. Y es que además no puedo correr. Me voy a meter al medio y a confiar que mis compañeros hagan un buen partido. O espérate a ver si alguien quiere rematar esto. Por favor. Chicos, 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 chicos. ¡Mátenlo! Pero ¿por qué no lo matan, tío? Están viendo que se va solo el último, tío, que le meta un patadón. ¿Por qué no lo hacen, tío? Coño, lo estoy celebrando igual que él, soy gilipollas. En el 115, tío. Quedan cinco minutos. Estamos muertos. Ya está. Hasta aquí llegamos. Ha sido súper épico, pero hasta aquí llegamos, tío. La Champions otro año más. La voy a ver desde la tele otra vez, la final de la Champions, tío. Dos años ya seguidos, eh. Voy a ver la final de la Champions desde la tele, tío. Ya es oficial. Ya es oficial. Oficialísimo. Oficialísimo, tío. Qué injusto es el fútbol. Qué injusto es el fútbol. Con todo lo que hemos hecho, mira. Y qué equipazo tienen los cabrones, tío. Es que qué putísimo equipazo, la verdad. Igualmente no podemos cubrir tan mal. Han llegado Valverde y Bellingham solos, tío. ¿Qué pasa en el medio de la defensa? Pita al final. Pita al final. Pita al final. Algo se rompió dentro de Oliver Galicia Jr. Momento Baggio, tío. Se nos ha roto algo por dentro. Hemos hecho un temporadón en Champions. Un temporadón en Champions, tío. Me da muchísima rabia haberme cargado al PSG. Hay un Barça-Madrid en la final, tío. Joder. Primera final de Champions de la historia que juegan Barça y Madrid. Habría sido una Champions súper épica. Me habría cargado al Real Madrid. Me habría cargado al FC Barcelona en la final. Al PSG. Era esta Champions, tío. Era esta Champions. Algo se ha roto dentro de mí. Vaselinas. Se acabó la temporada, chicos. Se acabó esta temporada. Y solo hemos ganado la Premier. Lo que me da miedo es el Balón de Oro. Porque si realmente tienes que ganar tanto para el Balón de Oro, al final solo hemos ganado la Premier. Y eso es una jodienda para que nos den el Balón de Oro. Sería súper injusto que por no haber ganado la Champions, con la pedazo de competición que hemos hecho, 50 goles en la carrera, no nos dieran el Balón de Oro. Sería súper injusto. Tenemos que ser de best, tío. No me jodas. Reconocimiento. Reconocimiento individual, chicos. Somos el jugador de la temporada. Segunda vez. Y además de forma consecutiva, creo. Dos temporadas seguidas siendo el mejor. Pero tiene que caer el Balón de Oro ya, tío. Esto me come la pinga. Mira Arteta. Mira Incapié. Incapié, cabrón. Vaya manita hiciste. Esto me come la pinga, chicos. Tienen que darnos el Balón de Oro ya. Este premio para los fans. Pero yo quiero el Balón de Oro, tío. Se terminó la temporada. Y ahí está el autobús, tío. Con la Premier. Que sí, que la Premier está muy bien. Pero joder. Solo la Premier, tío. No sé. ¿Sabes qué me pasa? Que creo que hemos hecho una temporada individualmente tan buena. Creo que ha sido la mejor de Oliver Galicia a nivel individual. Que me duele haber ganado solo la Premier. Teníamos que haber jugado la final de la Champions. Y que la final de la Champions hubiese pasado lo que tenía que pasar. Ganarla, perderla, pero por lo menos jugarla. Me come la pinga la Premier. Me come la pinga la Premier, tío. Pero bueno, es la primera Premier que ganamos. Hay que ser también positivos. Y el Real Madrid ha ganado la final de la Champions, chicos. El Real Madrid no tuvo piedad de su eterno rival en una memorable victoria por 1-0. La afición permaneció largo tiempo después del pitido final. Ovacionando a los jugadores por el gran partido realizado. Perdió el FC Barcelona, chicos. La final de la Champions. Ganó el Real Madrid 1-0. Por lo menos hemos caído ante el campeón. ¿Te consuela? Amino. Se acaba la temporada, chicos. Hay que decir si seguimos en el Arsenal o no. De momento, primeros en la Premier. Hemos palmado la ronda 3 de la FA Cup. En la Carabao en la ronda 4. Y la Champions en Semins, tío. Vale, hemos llegado al final de la temporada. Lo malo, no sé por qué. Se buguea y no me deja renovar por el Arsenal. Por no haber metido goles de cabeza, hemos metido goles de cabeza de sobra. Y lo sabéis todos, pero se ha bugueado. Cosas de AFC 24. A mí me gustaría seguir en el Arsenal, sinceramente. Porque creo que podemos ganar el Balón de Oro si continuamos aquí una temporada más. Pero AFC 24 no nos deja. He reiniciado el juego. He vuelto a cargar otra vez justo antes. Imposible. 4 o 5 veces lo he intentado y no me deja ninguna. Me parece lamentable. Y me dan ganas, de verdad, de mandar a tomar por culo este juego de mierda. Vaya y pasarme al Pro Evolution Soccer 2020, modearlo a muerte y seguir ahí. De verdad, qué asco de juego. Cosas que podemos hacer. No todo es malo. Podemos hacer otras cosas. Como, por ejemplo, dijimos que íbamos a ganar las 5 grandes ligas. Pues Crystal Palace de la Premier, ya no me vale. Chelsea de la Premier, ni de coña voy. Nottingham Forest Premier también, tampoco nos vale. Everton Premier. Real Madrid no llegamos. Pero ya saben que yo, en España, solo jugaré para el Real Valladolid. Manchester City Premier tampoco vale, porque ya le he ganado. Wolves de la Premier tampoco vale. Milan. Gigante dormido el Milan, eh. Podría estar bastante interesante. Y el PSG. El Perú-San Germán. Mi eterno enemigo, tíos. Yo estoy a favor de cambiar la liga francesa, como gran liga, entre comillas, por la portuguesa. E irnos a un Sporting, un Oporto o un equipo de la liga portuguesa. Que luego, al final, a mí la liga portuguesa me parece muchísimo más atractiva que la liga francesa, tío. El PSG, sin más, tío. Jugar con un Mbappé, vale. Pero es que tampoco me da la vida. Es decir, yo prefiero jugar en la liga portuguesa, siendo la estrella del Porto, siendo la estrella del Sporting, que jugar con Kylian Mbappé. Es que me la pela, Mbappé, sinceramente. Yo creo que nuestro siguiente paso, chicos, tiene que ser Italia. Y nos vamos a ir al Milan. Así de simple, así de sencillo. Adiós, Balón de Oro. Hola, Milan. Me jode una barbaridad lo del Arsenal, tío. Quería haber ganado la Champions con ellos. Pero bueno, hemos jugado una temporadita en el Arsenal que en ningún otro modo carrera habíamos jugado con el Arsenal. Se nos ha olvidado ir a la barbería, la tiene confianza. Pero bueno, este pibín tampoco va a la barbería. Y no pasa nada. Cómo nos mira, eh. Nos mira con deseo, con lujuria. Con un movimiento sensual. La 14. Bueno, por lo menos, por lo menos nos mantienen la 14. Que eso está guapo. Hostia, está muy guapa la camiseta del Milan, eh. Pues nada, ganar la Serie A, tío. Tenemos que ganar la Serie A, el Scudetto, todo lo que podamos. Y a por ello, no hay otra. Me revienta muchísimo nos ha ido en el Arsenal. Fuera coñas, eh. Pero muchísimo. Me habría gustado por lo menos estar una temporada más. Es que luego me decís que cambio más de equipo que Zlatan Ibrahimovic. Pero tíos, es que luego no me renuevan. ¿Qué quieres que haga? Si he ganado la bota de oro. He ganado el jugador de la temporada. He sido pichichi de la Premier. He sido pichichi de la Champions. Y luego viene el Arsenal y dice, no mi rey. No marcaste tres goles de cabeza. Así que no continúas. Y Real sí que ha marcado tres goles de cabeza en toda esta temporada, ¿sabes? Pero es que así es a FC 24, tío. Una auténtica basura. Por cierto, próximamente, reconstrucción de equipos. Se va a venir Boca Juniors. Se va a venir Independiente. Se va a venir River Plate. Y se va a venir mi Real Valladolid también. Cuatro que vamos a hacer. Y el Milan probablemente también sea otro de ellos. Como confío muchísimo en ganar este año la Serie A porque vengo modo diablo. Voy a elegir ya siguiente equipo objetivo. Nuestro siguiente paso yo creo que va a ser Portugal. Ya no es la pena los balones de oro y todo, ¿eh? Somos jugador todoterreno. Somos jugador trotamundos. Vamos a intentar ganar todas las ligas que es algo que tienen poquísimos jugadores. Portugal. ¿Porto o Sporting? Un poquito de Cristianito Ronaldo aquí en el Sporting. De momento voy a poner el Porto. Cuatro estrellas y media. Creo que es el mejor equipo de Portugal. Pero tú ponme en comentarios cuál te gustaría que fuese de Portugal. De Portugal. Después nos vamos a ir a España con el Real Valladolid. Y vamos a hacer historia con mi equipo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito es el fútbol! Final de la Supercopa contra el Real Madrid. El Milan ganó la Europa League. Y el Real Madrid la Champions. Y ahora me encuentro con el equipo que me privó de una final de la Champions League. El Real Madrid. Les puedo ganar la Supercopa, banda. Dime que llegamos a ser titulares, por favor. Somos una desgracia. Pero bueno, salimos en el 55. Claro, a ver, podemos decir que es que todavía no hemos entrado un poquito en la dinámica del equipo. Que nos tienen ahí como arma sorpresa, pero que luego la vamos a petar en la Serie A. De momento, en el 55. Y full de resistencia. Me voy a reventar a todo el Real Madrid. ¡Ahí está! ¡Uf! No sé qué decir de esta camiseta. La relación de partido, un 7,5. Man, voy a por el 10. ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita, perro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uf! ¡Me bailó! ¡Cómo me mola! Son cancheritos en el Milan. ¡Perfecto! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Ay, es que voy a echar mucho de menos este año a Odegaard. A Odegaard y a Saka les voy a echar muchísimo de menos, tío. Me daban muchísimo balón. Me daban muchísimo centro. Me asistían muchísimo. Este año tenemos un centro del campo de puta mierda. Me va a marcar Belingam otra vez, de verdad, por favor. ¿Quién es este pibe? El Riyan de Modric dándole al palo. Pero ¿qué coño es esto? Con que me den una en largo, lo hacemos. Pero mi equipo es malísimo, tío. ¿Qué coño he hecho viniendo al Milan? ¿Por qué me diría algún pibito del chat que ganase las cinco ligas, tío? Con lo gusto que estaba yo en otras. ¡Dámela ya, coño! ¡Suelta la pelota! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos que estoy fresco, tío! ¡Vámonos que estoy fresco! ¡Vámonos! Me la voy a meter yo y me la pela, eh. Bueno, va. ¡Asisto, asisto, asisto, asisto! Son malísimos, tío. Son malísimos. Como gane algo con esta gente. Como gane algo con esta gente, tío. Menos mal que estoy yo. ¡Joder! Se viene temporada muy complicada, eh. Se viene temporada muy complicada. Si tengo que ganar con este equipo de muertos, la Champions, estamos muy jodidos. Lo bueno, que la Serie A ya tiene dueño. Soy yo la Serie A. La Serie A es mía desde ya. Me quitaron la Champions, este equipo. Este equipo me quitó la Champions. Y yo les voy a quitar la Supercopa. A ver, la Supercopa es una puta mierda. Comparado con la Champions. Pero, al menos les quito un título. Va, 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 va. Que no te hagas sentido. Mira, 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 mira. Así quería correr yo en la final de la Champions. Pero ya que he tocado, chicos. Así quería correr yo. Nunca había intentado regatear al portero. Y es algo de lo que habéis pedido muchos. No ha salido bien. ¡Ay, señor! Pero, ¿cuántos palos voy a dar, por favor, en dos minutos? ¿Cuántos palos soy capaz de dar? Llevo dos en diez minutos que llevo jugando. Quítamelo encima. ¿De qué te la eres? Que mides cuatro metros. Tienes que ganar esas, por favor. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa es ese? Por favor, ¿pero dónde me la das? ¿Dónde Cristo ha perdido el mechero? Mira, minuto ochenta. Minuto ochenta. O lo matamos ahora o nos revientan otra vez. ¡Perro! Quiero regatear a Courtois, tío. Como me empaten ahora por hacer el subnormal, soy bobísimo. Guay, guay, guay. Mola, mola, mola. No mola. Eh, roja, roja y expulsión de por vida. Roja y expulsión de este vida. Amarillitas, saldrá a Madrid solo amarillitas. Dámela, dámela, dámela. Que lo mato. ¡Ah! Sin miedo al éxito, hermano. Sin miedo al éxito. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Jódete, Courtois. Jódete una barbaridad. Jódete una barbaridad. ¿Qué haces? ¿Pero qué hace Luisito Comunica? ¿Qué hace Luisito Comunica mandando callar al Bernabéu? ¡Ay, Dios mío! Tremenda dupla se ve en este año. Luisito Comunica y Samu Galicia. Increíble. Va, va, va. Me voy a hacer a Courtois. Me voy a hacer a Courtois, eh. Me voy a hacer a Courtois. Me voy a hacer a Courtois. Toma. ¡Tira! Ya está. Siendo Mahatma Gandhi regalando asistencias, además. En una final de la Supercopa. Nah, es que me veo tan superior al Real Madrid cuando estoy full de energía. Que es una putada no haberlo hecho en semifinales, tío. Es que en las semis de Champions llegamos agotados. ¡Hola! ¡Qué guarros! ¡Qué guarros! Hermano, tardas 25 años en darme la pelota. Si me lo habieses dado a la primera. ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! Estoy en el Milan ahora, equipo italiano. Equipo italiano, me la pela. Estoy en el Milan ahora a repartir hostias. Se acabó eso de jugador con superclase, como en el Arsenal y tal. A partir de ahora un carnicero. ¡Campeones de Europa otra vez! Bueno, segunda Supercopa que tengo de Europa. ¡Grande el calvo! ¡Qué Vinicius, qué... ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, yo no te puedo decir nada por qué ha ganado una final de la Champions. Yo todavía no. Pero bueno, te he quitado una Supercopa. Y comienza la Liga, chicos. Es que no quiero ni ver la celebración. La celebración de una Supercopa. Estoy cansado de celebrar Supercopas. Quiero ya celebrar grandes títulos. ¿Cuál es el récord de goles de la Serie A? Porque lo vamos a partir. Que alguien lo ponga en comentarios, por favor. Vaya equipito de mierda, ¿eh? Bacayoko, 87. Not bad. Leao, 91. Not bad. Gravenberge. Más lento que un tractor. Povega. Tiene cara de duende irlandés que no puede con ella. Benacer, 89. Not bad. Pelegrino, 78. Flojete. Bayo Touré. De la familia de los 4.000 Tourés que hay, 75. 86 Martínez. Tomori, 88. Y Mainan, 90, tío. Bueno, está bien. Está bien. A ver, no tenemos mal equipo. Fuera coñas, ¿eh? Muchos cerca del 90. Estoy yo con 95, que soy Jesucristo bendito. Bacayoko cerca de los 90. Leao los supera. Benacer cerca de los 90. Gravenberge cerca de los 90. Tomori cerca de los 90. Mainan cerca de los 90. Y Martínez, 86. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de 11. Que están más cerca de 90 que de 85. Buenísima. Y se viene debut en la Serie A, chicos. En San Siro. En directo. Reventando al Torino. Aquí estoy. ¡Hola, hola, hola! Pero es que somos unos asesinos en el Milan. Nos lo vamos a pasar bien esta temporada, yo creo, ¿eh? Pues vega, chicos. De verdad. Que así lo matas. Y es el minuto uno. Por cierto, momento, Lore. El papá de Oliver, Leonardo, también jugó en el Milan. ¡Dámela antes, coño! Voy a echar mucho de menos a Odegaard. Bueno, espérate. ¡Dá! Aquí estoy. Aquí estoy. Es lo único que puedo decir. Terrible golazo. Terrible golazo, tú. Este es el Galicia de los golazos. Porque solo marca puro golazo es el perro, ¿eh? Ahora, pechea un poquito en las finales. El entrenador se está diciendo, Dios mío, me han traído a Cristina Ronaldo Prime. Y tenemos que cambiarnos de pelo. Yo lo sé. Tenemos que cambiarnos de pelo. El balón de oro me jode una barbaridad no ganarlo. Puedo ganarte las botas de oro. ¡Dámela, dámela! ¡Hostia, qué errores, tú! Se viene, ¿eh? Se viene. ¡No! Tío. Esta temporada me tengo que regatear a algún portero sí o sí. Es mi reto personal. Tío, ¿pero qué hacen los rivales? Están como muy mal, ¿no? Toma, Leo. ¿Y ahora aquí? Joder, ¿pero por qué no me la pasas? Pero chicos, chicos, por favor. ¿Estáis un poquito celosos de Oliver? Tendríais que estar agradecidos con el señor, con el de arriba, porque me hayan fichado vuestro equipo. ¿Ves? Este balón es muy bueno. El desmarque me lo han visto muy bien. Nada, nada, nada. Abusadol. 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 Es mi primer partidito. Voy a ir a por el hat-trick. Se ha entregateado al portero, pero dije, vamos a por el hat-trick. Empezamos de locos. Y este equipo de muertos, tío. ¡Hola, tú! Para los pibes. Para los pibes de Plutón va ese balón. Pero se nota muchísimo que el nivel de la liga ha descendido mucho, ¿eh? La Premier cualquier rival te revienta. Y aquí, bueno, bueno, estamos con el Torino pues dándonos un paseo por Italia, yo creo. Son malísimos, tío. Son malísimos. Es que mira, les haces así. Vienes aquí con tu velocidad. Tengo la skill de vaselina. Y casi. Cabrón, que te había rateado. Eso es roja. Eso siempre es roja. Tío, este juego no me lo puedo tomar en serio. No me puedo tomar en serio este juego. Eso es roja. Eso es roja. Este juego es una mierda. Oficial. Nada, para adentro. Para adentro. Báilame lo que quieras, tío. Báilame lo que quieras que te la vas a comer, pero con batatas, crack. Lo que quieras, báilame. Soy un desgraciado. Al portero este me lo cargo. Toma. Voy a quedar máximo asistente también, eh. Voy a quedar máximo asistente. El nivel de esta liga es tan bajo que voy a quedar bota de oro, récord de goles de la Serie A y además récord de asistencias. Voy a intentar todo. Tengo que ir asistencia y hacktrick por partido. Mira a Luisito Comunica calentando. Grande. Es clavao el perro, eh. No era fuera de juego. Joder, qué liga más corrupta, tú. No era fuera de juego. No pongo la repetición. Así siempre queda la duda. Dala, dala. Ronaldinho. Grande. Y ahora toma. Toma, crack. Joder. Los defensas son malísimos, tío. Toma. Dale, dale. Sin miedo, dale. Sin miedo. Otra asistencia. Dos asistencias. Hacktrick y dos asistencias. Hostia, que no he marcado hacktrick. Que llevo dos. Es verdad. Es verdad. ¿Cuántos palos llevo en este episodio? Fuera joda. ¿Cuántos palos, tío? Qué bien. Qué bien este pase. Ha sido mío. Ha sido mío. Menos mal. Menos mal. Estaba así de que iba a matar a mi colega Lambriento. Iba a matar a mi colega Lambriento, de verdad. El que ha ido a empujarla a la línea es para echarla del equipo, por favor. Tremenda me ha dado el portero, eh. Tremenda me ha dado el portero. Para mí lo ideal habría sido hacer esto y que el portero no nos hubiese arrollado y meterme hasta dentro con la pelota. Pero el Lambriento este, el Lambriento este que se ha metido hasta dentro de la portería, tío. Me llega, me llega a quitar ese gol y lo mato. Espero que el nivel de la liga suba porque si no, mira. Es que si no puedo meter 17 goles por partido, de verdad. Y porque estoy haciendo el bobo encima. Si no, meto 40. Llevamos un partido y ya han empezado a llegar recomendaciones. Manchester City, Salerno, Leverkusen, Latium y Napoli, tío. Me toca los huevos que cada vez que vayas a una liga solo te salgan recomendados los equipos de esa liga, tío. Yo quiero cambiar de liga. Y es que con el Porto ya casi, es que podemos fichar por el Porto después de un partido casi. Madre mía. Uf, y en nada se viene derbi contra el Inter. Echamos cuatro partiditos y se viene el Inter, banda. Vamos a ir dejando el vídeo por aquí. Si te ha gustado, dale al like, suscríbete y reza, por favor. Reza por mí, levántame esta maldición que tengo en la Champions. Yo creo que Oliver Galicia se merece ya, por fin, una Champions League, un balón de oro. Así que, por favor, reza muchísimo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, perro. Chao, perro.